¡Bueno gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y como habéis leído 8 formas o maneras de cagarla en Black Ops 3. Sí, lo típico de que la cagas. Bueno gente, simplemente deciros que si este vídeo os mola, no voy a decir una cifra de like, pero simplemente a mí me gustaría mirar los likes y flipar. Ya sabéis, si queréis que suba una segunda parte, dadle apoyo al vídeo y esto todo, que comience el vídeo. Vamos allá. Bueno gente, comenzamos con el primer clip, con la primera cagada. Como veis aquí, mato a este compañero. Estoy, por cierto, en B&D con mi maravillosa Seiba. He matado a uno. Atentos porque aquí no queda la cosa, porque consigo eliminar a este. No sé ni cómo ese tío. No sé a dónde estaba disparando, pero bueno. Seguimos. Como veis, esto lo paso un poco a cámara rápida para no quedarnos aquí media hora. Y atentos porque consigo hacerme la tercera baja. Me quedo solo. Me quedo yo solo contra uno. Y atentos porque lo que me pasa es una cagada. Sí, realmente es una cagada. Pero bueno, no pasa nada. Para eso está este vídeo, para las cagadas. Y atentos porque me vengo por aquí. Llego hasta la bomba. No me encontraré. Digo, yo ese tío no sé dónde se ha metido. De verdad que estoy rayadísimo. Incluso me giro para toda la parte. Por si acaso está haciendo muy ninja y tal. Y atentos porque coloco la bomba. Me muevo de sitio. Digo, no sé dónde está esta persona. De verdad, estoy gratamente sorprendido. Y atentos porque meto el salto de la gaviota y exactamente. Me hizo un ninja. Rafita, eres un pringado, tío. Lo he visto en el vídeo. Estaba a tu derecha. Sí, lo sé. Estaba ahí escondido. Y me hace un ninja. Y pasamos con el siguiente. En este caso estamos en la cámara de nuestro compañero AlfaSniper. En este caso era una privadita que nos invitamos ayer en el directo de Rumi. Y atentos porque lo que hace nuestro compañero es una cosa bueno, es una cagada mítica de buscar y destruir. De nuevo estamos en buscar y destruir. Y atentos porque viene por aquí. ¡Ojito, enemigo! Hasta luego, AlfaSniper. Y como veis, pues finalmente... Y aquí tenemos en la cámara del enemigo que vea a nuestro compañero AlfaSniper. ¡Ay, cuidado! No, hombre, no. Y hablando de ninja, ojito a esto que era un vídeo que subí hace tiempo. Yo intentando hacer un ninja y atento porque el karma actúa. Sí, el karma actúa. Y es porque, Rafita, como veis estoy aquí yo muy motivado intentando hacer un ninja, lo que me han hecho en la primera cagada. Y atento porque esta cagada es más grande. Me pongo por aquí atrás pensando que el enemigo no me ve. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Y sí, y finalmente soy el brincado número one y esta es otra cagada que te puede pasar cuando eres Rafita. Pasamos con el siguiente. ¡Ojito, que en este caso estamos en modo extremo! Como veis aquí yo intentando eliminar la misma trampa de mi compañero. Yo soy una persona pues bastante buena como es. ¿Y qué pasa? Me mata mi compañero y le expulsan. Sí, esta es una típica cagada que te puede pasar en modo extremo, pero atentos porque aquí no queda la cosa porque yo soy muy inteligente y digo, ¿pasará algo si tiro un tomajón a mi compañero? Vale, vale. Pasamos, pasamos con el siguiente. Rafita, tío, pasamos. Atentos a este, por cierto. Estamos de nuevo en las privaditas de ayer. La verdad es que esto me llamó bastante la atención y lo he decidido coger. Estamos con la cámara de Pablo, tío, que desde aquí te envío un saludo. Y atentos a la jugada que va a hacer. Porque tiene que descolocar, ¿vale? Le quedan 20 segundos y atentos a la granada, la lanza y... Cuidado compadre. La granada que, si os fijáis bien, vale, lo voy a poner de nuevo hace con un giro engañoso que entra para adentro y finalmente y acaba eliminando a Pablo porque hace el giro maestro la granada. Pasamos, pasamos con el siguiente. Atentos con el siguiente porque esto era de un vídeo también que subí hace tiempo pero es que, la verdad es que es buenísimo. Atentos porque estamos aquí intentando hacer un ninja y atentos porque viene el tren y ¿qué creéis que pasará? ¿Qué cagada es la típica que a todo el mundo nos ha pasado en este mapa? Atentos, atentos porque elimina a un... No puede ser que mueren dos con el tren que saltan a las vías, pero vamos a ver, compañero bueno, enemigo, mejor dicho que viene el tren, tío. Atentos con el siguiente porque tenemos aquí a un jugador bastante nervioso llamado Rafita que va con su seguida de nuevo y atentos porque va a entrar en esta casa. Sabe que hay enemigos, sabe que le queda nada para la máquina de guerra. Mata a uno con la pistolilla Atentos que mata al siguiente con la pistolilla Ojo que tiene ese especialista. Saca la máquina de guerra. A ver, tranquilo Bueno, Rafita, Rafita. Madre mía, Rafita ¿Qué tal suicidado con el...? Hay que ser pringado. Ay, eh... Por favor, Rafita, ponme con la última carada, por favor. Para finalizar tenemos este clip que, por cierto esto es de la gran desafío. Muchos de vosotros la habréis visto esta jugada muy, pero que muy épica. Por cierto, a Peter, desde aquí te envío un saludo. Ya sabéis que esto es una brome. Y atentos porque Agustín consigue eliminar a Vicente, ¿vale? Y ahora mismo quedan 35 segundos para que yo coja la bomba, la coloque y tengo que intentar o colocar la bomba o matar a Ampeter o Agustín. Y atentos a lo que pasa. Atentos a lo que pasa. Muchos de vosotros ya lo habéis visto pero es que esto es una cagada Más que una cagada es por los de ellos. Pero bueno, atentos Y como veis, Ampeter no consigue matarme y terminar el mapa que eso le daba la victoria del gran desafío Esta jugada es increíble, de verdad. Así que dicho todo, gente. Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os dejéis un like. Ya os digo si ya está en serio os ha molado que tengo muchísimas más cagadas, reventad la like No voy a decir una cifra en concreta Simplemente quiero yo mirar los likes y decir, wow, queréis que suba una segunda parte. Así que dicho todo, gente. Espero que os mole. Dejad un like y nos vemos vaya gallo, por cierto, en el siguiente vídeo. Adiós.